El Coco Basile no solo echa del vestuario a gente más débil que él como Sofí Martínez o el Papa Francisco, sino que también tuvo las pelotas para impedirle la entrada al santuario de los jugadores al histórico mandamás del Atlético de Madrid, el Julio Grondona Español Don Jesús Gil y Gil. Nos remontamos a comienzos de 1995. El Atlético de Madrid, que se encontraba en puestos de descenso, contrata al experimentado entrenador argentino, que arreglaba su primer contrato después del Mundial de Estados Unidos 1994. El técnico llegaba como una salvación y hasta ahí eran todos sonrisas. Sin embargo, Basile nunca le encontró la vuelta al equipo, no pudo plasmar su estilo y el Atlético nunca salió de puestos de promoción. Lo que se mantuvo inalterable fue la costumbre de Gil y Gil para entrar al vestuario después de cada partido para humillar a los jugadores, con dos víctimas predilectas, el polaco Román Koseki, al que llamó miserable, y Adolfo el Tren Valencia, sobre quien dijo, a ese negro hay que cortarle el cuello. Además, dejó entrever que por ser uno polaco y otro de tez oscura merecían ser víctimas de Hitler en el holocausto. Y acá tenemos las imágenes de la rabieta que acabó con la carrera de Valencia en España y con las visitas de Jesús Gil y Gil al vestuario que comandaba Basile. El vestuario le dijo a todos los jugadores, al Tren Valencia, al polaco, que tenía yo el polaco, no me acuerdo cómo se llamó, Koseki. Y a mí me dio vergüenza ajena que el jugador aceptara eso, las cosas que le decía. Me levanté, las cosas fuertes, fue una cosa muy brava. Y al otro día, ya era lunes, fui al entrenamiento, le dije que no podía entrar al vestuario más, que se fuera a Marbella de alcalde. Después de eso, el coco se mantuvo a los tumbos en su cargo y tuvo que soportar que su propio presidente, ante la prensa, lo trate de alcohólico y de querer entrenar de tarde para poder irse de parranda. Finalmente, Alfio Basile renunciaba a su cargo con una mítica frase que aún resuena en España. Y ahí viene el famoso, me cago en tu contrato, metételo en el horto. Y si me traen un técnico que está mirando ahí arriba, firmo hasta el día que trabajo. Me cago en el contrato. Como siempre, las declaraciones del coco, un elixir.